Hola, soy Andrea Fuensalida, voluntaria de América Solidaria, trabajo en la Escuela Ángel Mackinson de Haití. Hola, yo soy Natalia, soy enfermera matrona, trabajo también en la Escuela Ángel Mackinson con estimulación temprana. Yo soy Catalina Fuensalida, soy profesora y trabajo en la Escuela República de Chile. Ahora estamos lavando los baldes o kits, donde estamos armando los kits de emergencias que van a beneficiar a algunos de los afectados por el huracán. Luego del huracán, uno de los principales problemas que hay es la contaminación del agua y comunidades que ya tenían muy difícil acceso al agua potable, ahora llevan días sin poder acceder a tomar agua limpia. Y esto fomenta sobre todo el contagio de enfermedades como el cólera. Tenemos muchas ganas de seguir entregando más kits de emergencia, por eso los invitamos a que se hagan parte de nuestra campaña, hashtag Todos por Haití. Pueden realizar sus donaciones en la página web www.americasolidaria.org slash dona. ¡Súmate! ¡Súmate! ¡Súmate!